Listo ¿Qué opinas del match? Yo opino Que el capi tiene muy buenos combos Puede aprovechar su string de uppers Y un chingo de grabs castrosos Como el confirm de doble jab a grab Porque a Bowser le entra absolutamente todo Sin embargo Bowser te puede estar matando como desde 70 Como 60, 50, 60% Te atina un backer teniendo 60% de daño Estas muerto Bueno, Capi De las detalles que tiene contra vos Si no, no se muere tan temprano Pero yo de la manera que veo este matchup Es que El que esté arriba del otro Siento que va a tomar una JT de daño muy caliente Definitivamente Ambas son muy confiables El mismo tipo Bowser tiene su upper El nerf Fue por el read pero saltó No hubo tanto punish La verdad es que Ahí está El clavo Octavio estás loco Eso es un clavo clásico Y del respon Me clavas Tómatelo, regreso Llévatelo a tu casa Enmarcalo y enséñaselo a tu mamá Dice Y vuelve a empezar casi que casi este match Eso es algo característico de Aero Siempre tiene un juego muy agresivo Hablando de agresividad Hablando de agresividad Agresividad, se atasca Qué forma de Qué forma de matar el hype Sí, exacto Un hype de dos clavos Cero por ciento cada quien Estás besando con la novia Y de repente llegan los papás Sí, exacto Exactamente Así ya Ya estás empezando a rascar la tercera base Y pum Nada más escuchas que abren la puerta del garage Algo así Agua del micrófono Max Abrí la botella y luego le hice como Ya, una disculpa Bueno Continuamos La segunda Ambos conservan sus personajes Cabe mencionar que Octi No está jugando con Bowser De gratis Tenemos un amigo Arontrax Y está jugando en su honor Con Bowser Sí Vamos al segundo juego Van a Omega Wilders Bueno La ventaja aquí es que las paredes están planas Y hay ciertos combos que pueden hacer Con paredes planas Como Corrin Corrin por ejemplo Tiene un combo que es el Downer Se clava con la lanza en la pared Salta Y alcanza a regresar En cualquier otra pista no sirve eso Bueno En Duck Hunt servía Pero ya no es legal Y bueno Lo que tiene aquí Es el wall jump El wall jump definitivamente Le puede ayudar mucho Y para los clavos que se vieron El juego pasado Ahí existen los techs Aero por fin se está espaciando Mira ahí está En cualquier otra pista Y se hubiera muerto Aero Como el SD pasado Fue una buena pick de su parte Aero se está espaciando muy bien 0% Ahorita Pero vale En vez de ese Obstumax yo hubiera pensado Más bien un Neutraler Short Hop Neutraler Para mejorar La cantidad de daño No está respetando las hitboxes de Bowser Sí Uy lo clava Sí ya Esto va a ser Un infesto de clavo Eso es a lo que me refiero Con que esto Exactamente Porque Bowser le entra todo Y Capy tiene todo para clavar Tiene muy buena movilidad Muy grande Bowser Cosa que no le ayuda En lo absoluto Contra la rodilla El clavo Y además ciertos movimientos de Bowser Tienen invencibilidad Como por ejemplo Su Up Smash Bueno no se sacan Si es invencibilidad Pero le gana un buen de opciones Y se la regalas Oti bien rápido Es que en Bowser O sea En Bowser ya está 100% a partir de 70% Lo que es su Forward Smash Y su Backer Pegan durísimo Y Oti jugando mucho más Mucho más defensivo Esperando los aproches De Aero Y interrumpiéndole todo Eso no mata Pero Backer ya Y se lleva el juego Un 2-0 Bastante rápido No manches Mi carrera en High School Dura más que eso Aero ¿Por qué me ganas? O sea ¿Sí? ¿Algún problema? Me siento como una niña Cuando le acaban de regalar Un karaoke de Navidad Mamá mamá Escúchame cantar Pero Octavio Octavio se lleva la match Te amo De forma casi Unánime Mi Pikachu hubiera hecho Mejor chamba No se trata de comprar Pero bueno Eso es todo de esta match 40%